que onda amigos de youtube soy content y bueno en esta ocasión les voy a enseñar cómo hago todos mis stickers paso a paso para que todos los que me están preguntando pues nada más tengan que ver este vídeo sale bien lo primero que tenemos que hacer es un diseño en core un programa de diseño lo que tenemos que hacer es este lo editamos y lo vamos a imprimir en una hoja como esta que es alba nene podemos hacer la elaboración del marco pero eso es mucho trabajo lo que vamos a hacer vamos a llevarlo a un lugar donde hacen serigrafía también bueno te venden cosas para serigrafía y nos van a dar este tipo este marco vamos a encintar todo vamos a ponerle en todas las orillas para que no se nos vaya a pasar la tinta por ahí vamos a poner este caso yo estoy bloqueando los otros diseños para nada más usar este y bueno y vamos a necesitar terminando este proceso comenzará a imprimir necesitamos una mesita que tenga este tipo de bisagras o en su caso un pulpo si ustedes lo tienen vamos a ocupar de este que se llama rasero una palita pueden usar una de plaza con la de madera pero a mí me gusta esta porque la podemos limpiar fácil este que es insolvente para vinil tinta de vinil pueden usar en su caso uno que vende tintas anchas que se llama p500 o p400 estopa para limpiar el marco y tintas muchos les dicen pinturas pero no tengo negra y ahorita cromo para que vean que se llama positivo aquí viene siendo el negativo vamos a poner pinta en nuestro marco como pueden ver pusimos bastantito y con nuestro rasero vamos a rasear ahí está esta nos va a servir para medir por donde vamos a poner el vinil que es vinil adhesivo también podemos imprimir el papel si se puede adhesivo también nos salen así este diseño es nuevo lo voy a sacar apenas todavía no está en las calles se imprime de este lado porque pues como vimos imprimimos del otro lado y bueno vamos a imprimir tantito de estos y al ratito les voy a enseñar las grabadoras como imprimo las grabadoras también ahora reina la censura nadie opina todos callan donde fuera libertad que no opines lo que piensas tienes tu dios tu sexo tu verdad si eres socialista si eres capitalista existe la represión puedes perder tu casa puedes perder la vida puedes perderlo en todos tus derechos de expresión hay verdades que queman y que matan lentamente pero viven tras las costras del silencio encerradas tras las rejas o guardadas el amor en una fría habitación un dedo medio para los medios miedo he domado los asuntos de la revolución mental adjuntos dejé en el diván sus documentos de prohibiciones disculpes que el señor gobernador le habla a dios y mi próxima creación será la destrucción de su moral volar no es novedad para este nómada valorar la aurora de oraciones como podemos ver ahorita el marco ya está sucio ya tiene la tinta negra y lo que quiero yo ahorita es imprimir en tinta plateada y bueno lo que voy a hacer es limpiar el marco con el mismo solvente que sirve para diluir la tinta y estopa bueno pues ahorita vamos a echarle al marco que ya acabo de limpiar plateado si ven aquí el diseño se ve pues normal se ve bien pero lo que estamos haciendo estamos haciendo un esto se puede decir que es el negativo lo que vamos a hacer lo que nosotros vamos a hacer lo vamos a usar vinil negro y bueno vamos a imprimir un y bueno amigos esperando que les haya gustado el video y respondido algunas de sus dudas así se hace la serigrafía como pueden ver para hacer sus stickers no es mucho ciencia deben tener lo necesario ustedes acaban de ver que es lo necesario y bueno al final les voy a poner unas fotitos de los stickers pegados como se ven al amigo nos vemos acuérdense comenten recomienden suscríbanse y también posten este video en su muro de facebook sale nos vemos amigos ah bueno antes de despedirnos también quiero decirles les voy a poner también unas fotitos de las playeras que estoy vendiendo si les interesa adquirir alguna de mis playeras aquí les dejo el correo para que me puedan contactar hago envíos y bueno amigos ahora sí me despido bye de nuestras cavernas tan solo se expresa en malos gestos o sorpresivas sonrisas y la obra y y y y y y y y